Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hoy voy a tener problemas con la cámara. Estamos muchos. Hola, buenas noches, Eli. Buenas noches. Hola, buenas noches, Eli. ¿Quién no había saludado? Teresita. Hola, yo Eli saludé. A Eli. Buenas noches. Hola, Eli. Igual yo, yo le saludé también. Buenas noches, Eli. Sí, verdad. Ahí estaba viendo la actividad en los recuadros. Vamos a darnos un par de minutitos. Hoy está bien interesante. Voy a ir también a la parte que habíamos quedado pendientes para finalizar el... que habíamos quedado con el botón. Voy a ir a la parte que habíamos quedado. Voy a ir a la parte que habíamos quedado con la actividad en la actividad. Bien, ya estamos. Bueno, voy a... Voy a compartir... Bueno, tengo que hacer. Permítanme que... Screen. Ok. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con mi esposa y yo. Pero ahora con ese... Yo vi un... En uno de los cursos que tenían la plataforma que hablaba del porcentaje de la población que usted hizo la segmentación con la... Con las encuestas o con los... El leading page que sería el URL, vea, de la página que tenemos nosotros. Landing page. Landing page. Entonces, la cuestión es de que, digamos, sacamos un... Una encuesta de, digamos, de 100 personas que llenaron el formato para ser clientes. 10 fueron clientes que usaron el servicio. El 10% de eso, ¿cómo se le llama? Yo sé que es una ganancia para nosotros, ¿verdad? Pero tiene un nombre que se me ha olvidado. En... Es la efectividad. Es la efectividad de la estrategia digital de marketing que han hecho. Por la efectividad de... Ajá. Y es altísima. Y en ventas se le llama la regla del 10. Esa regla es de que el 10% de cualquier actividad que se haga representa una conversión. O sea, de que si usted visita 100 clientes, debería de esperar que 10... No es que hagan negocio totalmente. Eso es lo esperado. Pero por lo menos que se vuelva efectiva la actividad. Que 10 interrumpen con usted y que de esos 10 ya queden responsabilidad de nosotros que convertirlos, ¿verdad? ¿Sabe qué? Le quería comentar... Perdón, perdón. Discúlpeme, pero vamos a entrar mejor en la clase y después hagamos otro tipo de... Porque está un poco largo esto. ¿Sí? No se preocupe. O tiene mucho que ver con el contenido que estamos viendo. Sí, tiene mucho que ver, pero también necesitaba como consejos y todo. Pero podemos hacer otra sesión con gusto para... Sí, hagámoslo en privado. Y yo sé que es del interés de todos los que estamos acá. Probablemente en la última reunión, en la última sesión, tengamos un poco de espacio o lo hacemos en privado y yo voy a rescatar los contenidos que tengan que ver con lo que estamos viendo en este momento en la sección esta y yo lo voy a trasladar a los compañeros. ¿De acuerdo? Con gusto, con gusto. Ok. Disculpe, oye. Bueno, ayer... Ayer estábamos viendo los tipos de... Ya para retomar lo de... Lo de ayer, ¿no? Estábamos viendo los tipos de redes sociales y salieron el Social Networks, el Media Networks, el Discussion Networks, Review Networks. Entonces, quedamos con... Están viendo la pantalla, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo con ustedes. Sí, sí. Se ve. Lo voy a poner en... Ahí está. Ahí está mejor quizás para ustedes, ¿no? Sí, perfecto. Se mire mejor porque está a nivel de pantalla plena. Bien, estábamos viendo los Review Networks, ¿verdad? Luego íbamos a entrar a la parte de los negocios y las redes sociales. ¿Ya? Entonces, aquí el punto es... Tengo un momento. Tengo un momento. O que si bien cualquier persona puede inscribirse en... Ah, esto también lo discutimos, ¿no? Sí. Se han convertido en una parte importante del marketing digital y del marketing tradicional o convencional para empresas de todos los tamaños. Estar en redes sociales no debemos de tomarlo como a la ligera o como la mayoría de... Digamos, mi pymes, mi pymes, sí. Y ahí van los emprendedores. No tienen un presupuesto de funcionamiento... Bueno, primero de funcionamiento que digan, ok, yo tengo que utilizar este dinero en X, Y, Z actividades que son la operatividad del día a día de mi negocio. Algunos no lo tienen, sino que van lo que llamamos aquí en Buen Salvadoreño con el quebrado con el comido. Entonces, porque quizás no tenemos esa... Digamos, esa cantidad de dinero disponible para un presupuesto. Pero igual, es bueno que lo sepan y que hagan el esfuerzo de tenerlo. Y, referido al marketing, tanto tradicional como digital, deben de tener un presupuesto de funcionamiento. Ustedes deben decir, ok, de todos los ingresos que estoy teniendo, una parte va para pagar recibos, otra para talento humano, para esto, y una partecita de eso, en buenas, un 5%, ¿qué pasó? 5% del total de lo que ustedes van a disponer para marketing, para marketing, sobre todo marketing digital, que es el mucho más barato, porque no vamos a tener dinero, un emprendedor o una empresa pequeña no va a tener dinero, o mediana, inclusive en algunos casos, no tiene dinero para poder pautar en los medios de comunicación masivos y tradicionales. Entonces, tenemos que tener mucho respeto, mucho cuidado, poner atención en los esfuerzos que se hacen relacionados al branding, digamos, al manejo de nuestra marca con respecto al target o a nuestro público objetivo. El marketing en redes sociales usa todas estas plataformas que hemos visto, ¿verdad? para construir la marca, la construcción de la marca, que es el manejo del branding. Ustedes deben haber escuchado el branding y es eso, ¿no? El objetivo es siempre impulsar las ventas y el tráfico y si se incrementa el tráfico en mi sitio web, quiere decir que las posibilidades que hablaba el compañero antes de conversión se multiplican, se hacen mayores. Entonces, esto implica que tenemos que ser excelentes o publicar contenidos excelentes de acuerdo a los perfiles que hemos identificado que es nuestro segmento, nuestro target, el famoso target, ¿ya? De acuerdo a esos perfiles ya vamos a ir en la otra unidad que vamos a empezar a ver, vamos a identificar que más claramente y cuál es la importancia que se tiene para los resultados de los anuncios en las redes sociales. siempre es bueno saber de que el marketing en redes sociales comenzó con la publicidad, eso fue el inicio. Las empresas todas compartían algún tipo de información, contenidos para generar el tráfico en cada una de sus páginas web y no era lo esperado como a estas alturas, lo que queríamos es como darnos a conocer pero como que todos creíamos de que no era muy efectivo, de hecho no lo era tanto como es ahora porque ahora hay otra serie de investigaciones que han hecho los mercadólogos, entonces no sé como que iba orientado a querer nada más posicionarnos y a que se enteraran de lo que yo hacía, entonces creíamos de que las ventas venían por suerte, entonces lo que les acabo de decir que ahora ya hay muchas más herramientas, hay muchos más contenidos, muchas más investigaciones que se han hecho para lograr precisamente la conversión, que el porcentaje de conversión o que las páginas web o que los contenidos que nosotros tenemos y que hacemos llegar o que comunicamos sean más eficientes, más efectivos y que enamoren y que esa efectividad se traduzca en la compra de un producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Después vamos a ir viendo, bueno, vimos también algunas herramientas digitales que Google pone a su disposición, les entrega una matriz espero que alguno de ustedes haya hecho haya hecho haya accedido o haya entrado a esos links y pues si en algún momento determinado ustedes pueden compartir conmigo no aquí ahorita cuál fue la experiencia que tuvieron como digo probablemente tengamos un espacio y podamos ingresar yo compartir la pantalla y poder ingresar por ejemplo a Google Trends o a Google Analytics para ver de qué se trata sí entonces eso lo vamos a hacer posteriormente estrategia antes de publicar algo en las redes sociales demos un paso atrás y veamos la imagen más grande o sea no mires el el árbol mira el bosque entonces tenemos que tener claro en primer lugar el enfoque enfocarnos en que nuestro producto va a satisfacer una necesidad y ver cuál es el objetivo al cual nosotros queremos llegar o sea enfocarnos el éxito de cualquier actividad humana y el marketing no es la excepción está no basado fundamentalmente pero sí tiene mucho que ver el enfoque y la pasión que le ponemos entonces pasión por tener buenos contenidos pasión por identificar plenamente a mi target o a mi buyer persona a mi cliente ideal determinar el perfil que tiene o el que debería tener sí es un mapa de empatía básicamente que se manejaba mucho antes del buyer persona luego se manejó más el buyer persona bien entonces algunas algunas empresas utilizan las redes sociales para aumentar el conocimiento de su marca o sea no andan esperando quizás aunque ahora es un poco difícil que estemos con ese pensamiento de que el nivel de ventas no va a subir tanto como lo esperamos ahora utilizando buenas estrategias buenas herramientas y excelentes contenidos claros que nuestras páginas web sean amistosas que me enamoren si yo hago una comparación de una página web con un escaparate o una vitrina usted va en la calle usted va en la calle caminando de repente en su lado izquierdo derecho cualquiera que sea en la acera donde usted va caminando hay algo que le llama totalmente la atención es una vitrina que está arreglada de tal manera que le atrae espectacularmente a la curiosidad natural del ojo humano entonces hay algo ahí que le llama la atención la página web tiene que ser así y es más si hay algo que está tan ordenado y tan diseñado que el gusto suyo no se limita o toca sus 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 emociones ya entonces que le obliga a entrar a la tienda de ese escaparate o de esa vitrina que está tan bellamente o tan excelentemente diseñado o arreglado probablemente para otra persona no lo sea pero para usted que anda detrás ahí como que se alinean los astros y usted entra a esa tienda cuando usted ya entró uno dice ok ya es mío aquí es mi responsabilidad como tendero o como encargado de vender que yo lo capture y lo convierta esa emocionalidad que generó esa vitrina a una efectiva venta eso son es una página web vamos a seguir ahí están cuáles son los pilares fundamentales de las redes sociales la estrategia ya hablamos ¿verdad? hablamos de los contenidos hablamos de la importancia ya vamos a ver otros elementos más adelante en el otro tema ¿verdad? primero la estrategia ya dijimos cuál va a ser mi estrategia a quiénes voy a dar enfoque diferenciación innovación identificar cuál es mi target identificar plenamente cuál es la necesidad que voy a satisfacer si el producto está correcto o no esa es la estrategia que voy a seguir para llegar a mi público objetivo planificar y publicar ¿verdad? en las empresas pequeñas y medianas generalmente comienza con una presencia constante en las redes sociales recordemos que a nivel mundial hay miles de personas ¿verdad? que están utilizando las redes sociales estar presente en las plataformas de redes sociales da una oportunidad que seamos descubiertos por alguien y cuando decimos descubiertos por alguien sobre todo por futuros clientes pero también puede ser puede abrirse la oportunidad de que una persona como el LinkedIn por ejemplo que uno publica su perfil cuáles son sus habilidades y competencias y una persona por allá se da cuenta de que estamos ahí y mira el perfil que es el idóneo que necesita para una oportunidad de empleo que uno tiene lo mismo puede ser de que al ver una empresa que tiene un producto similar al de China por ejemplo o al de Europa entonces se hace una conexión y conectan con nosotros para que nosotros distribuyamos los productos que ellos tienen eso es parte ¿verdad? escucha y compromiso es escuchar a nuestra lo que está diciendo lo que está diciendo nuestros usuarios los que nos siguen los que van a nuestro feed entonces los que están navegando y que están interactuando o que tienen este el alcance o las a las publicaciones que nosotros tenemos ¿verdad? hay empresas que en español se llama escucha activa se dedican a escuchar qué es lo que las personas usuarias están hablando por ejemplo de un político los políticos dependiendo de su capacidad económica tienen como tentáculos para estar escuchando qué es lo que están hablando de ellos pero no llegan al 100% hay empresas que se dedican a esto a escuchar con muchas herramientas tecnológicas tanto de software y hardware que van identificando por ejemplo qué están hablando respecto a una persona que está en la palestra política y el compromiso es de dar un buen servicio de dar una buena respuesta de no dar mentira con lo que nosotros estamos ofreciendo y eso es básicamente son unas herramientas y eso es la parte que teníamos pendiente que nos quedó el día la noche anterior ¿alguna pregunta hasta este momento? ok voy entonces a abrir la otra presentación y vamos a entrar voy a cerrar esta primero ok permítanme por favor la tenía abierta no sé por qué algo hice que me la sacó ok 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 aquí estamos ahora voy a compartírselas la ven la ven estimados sí sí el tamaño que tienen está correcto está bien así sí está bien está bien lo mira ok perfecto bien yo soy el más seratón quizás de todos bueno bueno vamos a corregir aquí vamos a corregir aquí compañero los micrófonos que se oye lo que están viendo muchas gracias sí 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 por favor no quiero apagarlos a todos jéssica hola hola buenas noches sí jéssica por favor cierre su micrófono ah ya lo puse ok sí póngalo por favor que escucha escuchamos todo lo que ustedes están hablando ahí muchas gracias y muchas gracias también ok veamos entonces ahora vamos a ver dentro de las herramientas digitales lo que llamamos SEO cuál es el objetivo de esta unidad o de esta sesión que cuando finalicemos esta esta lección o esta sesión todos nosotros debemos haber debemos haber comprendido qué es SEO y cómo funciona también deberemos haber aprendido algunas estrategias de cómo implementar SEO en nuestro sitio web ya o en el sitio web de la empresa para la cual trabajamos de acuerdo si bien que SEO es la traducción de search engine optimization que en español es optimización de motores de búsqueda o de buscadores consiste en mejorar la visibilidad de una web de una página web para que aparezca más atractiva como decíamos del escaparate de la vitrina para que sea más atractiva que no sea plana que tenga contenidos agradables que no sea estática ahora hay un montón de aplicaciones para poder mejorar nuestra página web como digo el resultado de esto es de que orgánicamente vamos a permitir que los buscadores accedan o sea accedan a las a las keywords o a las palabras que son tendencias y eso va a hacer que nos posicionen en una mejor nos ubiquen en una mejor posición y todos manejamos el término SEO es presencia es posición es posicionarme dentro de la internet es conocido como posicionamiento en los buscadores un posicionamiento natural o posicionamiento en la web y que es esto si en palabras es el objetivo es aparecer primero en las posiciones más altas verdad que cuando dan playa aparezca mi hotel que cuando dan yuca frita aparezca mi emprendimiento verdad la yuca de mexicanos por ejemplo entonces eso es básicamente SEO lograr que mi producto a través de las palabras clave que son tendencias pueda el buscador ya lo vamos a ir a ver más adelante mejor verdad con más texto que permita que me me ofrezca o como se los puedo decir sea el primero pues en lugar de que sea el cuarto el quinto que sea el primero cuando andan identificando por ejemplo yuca frita que sea no que sea la yuca de ya de de aguachapán ni la de atiquizaya ni la de chachoapa sino que sea la yuca de mexicanos porque yo hago tanto buen contenido que hace que la yuca de mexicanos salga primero cuando yo ando buscando yucas el objetivo es aparecer en la posición más alta herramientas digitales seguimos con SEO es decir que lo que hace el SEO todas las estas actividades que hace el SEO es que prepara a las páginas web o a los sitios a los website y dijimos que aparezcan primero en los resultados de búsqueda de las personas de los usuarios que están visitando nuestra página permita ok sigamos estos buscadores ya conocemos a Google Yahoo Bing Snap y hay otros varios por ahí que inclusive desconocemos que existen pero que están hay varios ahí bien las técnicas estas o las estrategias SEO optimizan el sitio el que yo estoy siguiendo o optimizan o nosotros hacemos a través de estrategias de SEO que que aparezca en primeros lugares cuando alguien anda buscando como dije por ejemplo montaña que sea perdón aquí la bueno no importa que aparezca entre pinos y no las tilapias hotel y restaurante o la palma o sea depende de la habilidad de cada quien para montar las estrategias y los contenidos entonces así va a ser la forma de como van a aparecer en primer lugar el objetivo final es mejorar la experiencia del usuario en síntesis ese es el objetivo general dar una tremenda experiencia a mi cliente para eso para lograr el objetivo de maximizar la experiencia del usuario cuando anda en mi feed el SEO debe enfocarse en dos aspectos bien importantes y generales uno es yo como media manager social media manager o como encargado porque porque ya dijimos que son dos dos personas diferentes el social media manager y y el y el y el community manager entonces yo debo de asegurarme que los contenidos puedan ser rastreados fácilmente e indexados rastreados por los rastreadores o los robots ya vamos a ver más adelante rastreados por quien por las arañas buscadoras e indexados indexados quiere viene de de índex índex es índice o sea que después de que los de que los tenemos los podamos ordenar en un índice además mejorar la relevancia y la autoridad del sitio web la autoridad la policía no ya vamos a ver más adelante qué es relevancia y autoridad y por qué es tan importante para lograr el objetivo de que la experiencia del usuario que navega en mi feed sea agradable y que el nivel de conversión o de interacción o de engagement famoso sea más alto aquí les pongo unas unos unos textos unos llamados ¿verdad? aquí dice que bueno ahí lo vemos después apareció en 1990 Google y las páginas que mejor aparecían eran aquellas que tenían palabras claves y que tenían muchos links esos son dos elementos las palabras claves los keywords y los links la unión o cuando cuando hacen enlaces o cuando están enfocados a mi a mi página web o que yo interactúo con otros y estos interactúan conmigo y me dan links enlaces para que podamos investigar o entrar en mi página web es importantísimo quiero quiero comentarles de que es importante que ustedes lo conozcan o tal vez ya lo conocían por todo esto lo anterior por el objetivo que pretende el CEO de dar una experiencia de garantizar una experiencia excelente a mi usuario es que desde hace tiempos hay acciones que tratan de engañar al motor de búsqueda a los motores de búsqueda google yahoo bing stamp y otros entonces cómo se llaman estas acciones también black hat black hat sell estas no dan resultados en largo plazo entonces debido a que se inició y que se dieron cuenta de que los buscadores o los motores de búsqueda las las compañías o las marcas que aparecían primero eran las que tenían muy excelentes contenidos entonces hubo gente que que se dedicó a hacer algún tipo de de subterfugios o estrategias que no son aprobadas por los buscadores entonces aquí hay una explicación que el black hat CEO constituye un conjunto de técnicas agresivas de CEO que no siguen las directrices de los buscadores que intentan manipular las reglas con el objetivo de obtener grandes resultados en poco tiempo y corriendo el riesgo de recibir sanciones pero aquí decimos de que no de que al final no dan buenos resultados y además son bloqueadas las estas estas páginas web o esto si esta página web o estos sitios web están utilizando ilegales actividades o acciones ilegales ya más adelante mucho más adelante vamos a entrar a que se refiere a ver o a ver que son que que son estos estos contenidos indebidos o lo que son el black hat CEO tenemos que saber también como parte de todo este contenido saber cómo es que funcionan los motores de búsqueda porque como yo tengo enterado de que muchos de ustedes trabajan en esto así como tienen que saber de que hay unas acciones que son ilegales y que pueden ser y que al final no van a dar resultados porque uno cuando cuando quiere vender algo quiere o quiere hacer negocio y el marketing digital para eso es para hacer negocios para incrementar las ventas al final no solo los vendedores hacen eso sino que el marketing precisamente uno de los objetivos principales es incrementar las ventas toda empresa lo que tiene que buscar como fin último es vender más pero hacer negocios a largo plazo no a corto plazo y si nosotros hacemos cosas y los rastreadores identifican que son actividades ilegales entonces vamos a entrar en problemas inclusive de que nos puedan sancionar y sancionarlos es sacarnos o eliminar nuestra página entonces para entender qué es SEO es necesario conocer cómo funcionan los motores de búsqueda y esto lo podemos identificar de tres hay otras maneras pero estas son las más principales y que van con lo que ya estábamos hablando primero es el rastreo segundo la indexación y el tercero es el resultado de la búsqueda entonces el rastreo son las arañas o los rastreadores los buscadores sí que van y escanean toda la información que está en las páginas web que nosotros tenemos miran los contenidos miran nuevos contenidos y están investigando arrastrando todo lo que puedan ¿para qué? entonces bueno buscan en cada sitio web y se llaman robots txt y ahí está una explicación de los robots ¿verdad? ¿cuál es la función que hacen? lo leeré indica que los rastreadores o los buscadores de los URL en los sitios pueden acceder son los sitios a los que ellos pueden entonces cuando nosotros tenemos buenos contenidos permitimos que estos estos robots estas arañas o estos rastreadores lleguen y agarren esa información y la y la y orgánicamente por ser tan buen contenido y tan excelente tan claro tan enamorador entonces es lo que hace el algoritmo que me va a posicionar en primera o una posición privilegiada en un ranking de mejor porque mi contenido es excelente entonces estos rastreadores se meten en todas en todos los buscadores buscando precisamente o rastreando o encontrando esos contenidos que son significativamente buenos entonces luego después de estos robots txt el sitemap que también el sitemap es un sistema que Google tiene la posición de todos los webmaster registrados en las plataformas en todas las plataformas para mejorar las búsquedas y por lo tanto el posicionamiento de mi marca o de mi producto o de mi servicio en la web de los buscadores ya ahí es donde se viene que orgánicamente yo obtengo buenas posiciones porque el SEO es orgánico también hay hay por paga pero ahora estamos viendo la parte orgánica y eso es el SEO indexación ya dijimos que es un índice después de que estos de que estos bots han han capturado toda la información y la han ubicado entonces ellos lo que hacen es que la indexan o sea que la ordenan en sitios según los conceptos y las palabras claves principales de esos contenidos entonces ¿qué conceptos estamos hablando? bueno si estamos hablando de móviles entonces ¿cuáles son los que tienen mejor cámara? ¿cuáles tienen otras características que otros no tienen? acercamientos que tienen imágenes en 3D qué sé yo algo que ustedes mejor que yo conocen ¿verdad? la capacidad de almacenaje la capacidad de funcionamiento de la batería por ejemplo si yo utilizo baterías pueden aparecerme baterías para carros y ahí va a depender de las características que yo estoy dando a conocer o que estoy comunicando a mis clientes a través de mi página web para que el buscador llegue y diga ok esta información es excelente y yo la voy a subir para que aparezca en primer lugar de manera que si yo tengo excelencia en la presentación o en la comunicación o en el contenido pueden estar buscando de una manera general baterías pero porque yo soy eficiente en la presentación de esto van a encontrar baterías para teléfono porque yo eso es lo que vendo no vendo baterías para lanchas ni para ni para sistemas solares ni para ni para carros entonces porque mi contenido es excelente me permite el algoritmo y me sube a los primeros lugares cuando alguien anda buscando baterías entonces regreso a esta parte de indexación y dice que estas imágenes de la publicación el tipo de 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 información en un artículo eso ayuda a que me posicione en un mejor lugar dentro de las millones de las páginas web que existen alrededor de todo el mundo y que están siendo parametrizadas o cualificadas y calificadas por estos buscadores eso es que la califican y la ponen en un índice en orden de importancia entonces esto me da como resultado de búsqueda entonces los algoritmos ellos ya con su información y ya habiendo hecho la clasificación y la indexación deciden cuáles son las páginas que van a mostrar a los buscadores que andan navegando en las diferentes páginas web ya entonces es el algoritmo el que define eso pero porque se le antoja no es porque nosotros hemos logrado hacer contenidos que sean súper aceptables que sean deseados por las personas buscadoras y eso hace de que orgánicamente mi contenido prive o sea privilegiado ante la búsqueda de los cibernautas entonces el algoritmo considera los que hubo el contexto del usuario o sea donde está todas las variables psicográficas sociográficas económicas y todo considera todo eso de donde me están buscando considera la calidad la claridad de los contenidos y de nuevo la autoridad y la relevancia del sitio web entre muchos otros que están ahí ya vamos a ver qué es contenido qué es bueno qué es autoridad y qué es relevancia en los sitios web aunque yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen y si no lo vamos a ver más adelante aquí venimos ya cómo se logra la autoridad alguien puede decir mira este hombre es una autoridad en hoteles por ejemplo o en comida en gastronomía o en bartender o en café lo que sea es una autoridad entonces si bien el objetivo final de los buscadores es ofrecer las mejores experiencias las mejores respuestas dar solución a los problemas de los usuarios entregándoles información de calidad entonces por esto la autoridad y la reputación son factores pero eminentemente claves para lograr que mis contenidos o mi página web mis contenidos básicamente logren un mejor posicionamiento qué hacemos para mostrar la autoridad bueno un sitio web necesita tener un buen nivel de visitas y cómo se logra un buen nivel de visitas bueno porque el mismo el mismo algoritmo me va ubicando y entonces en lugar de que se vayan a baterías LTH se van a la casa de las baterías o lo que sea en lugar de irse a la batería de vehículos se van a la batería eso es lo que va logrando de que hayan más frecuencia de visitas ¿por qué? porque mi contenido es tan relevante que permite que más personas vayan o que el algoritmo lo lleve inexorablemente a esa situación entonces el tráfico orgánico proveniente de buscadoras por resultados que no sean de pago o sea orgánicos ¿verdad? demuestra y ahí se va mostrando ya la autoridad y la autoridad está la autoridad es todos los usuarios ellos hacen que ellos conforman la autoridad o sea yo usuario soy el que defino con mi preferencia o con mi sí con mi preferencia y con mi con mi frecuencia de búsqueda o con mi mi mayor alcance que yo tengo dentro de dentro de mis búsquedas o navegando en las páginas de web soy quien defino al algoritmo la posición que va que voy a ubicar o que voy o sea perdón la posición que va a ubicar una marca que yo o que es frecuentemente buscada por otros por cualquier buscador entonces los buscadores y los resultados que ellos que ellos tienen en la búsqueda que no son de pago o sea que no me obligan pues o que no hacen algún subterfugio para que yo aparezca primero entonces estos usuarios prefieren consumir los contenidos de un sitio web es por eso que el algoritmo genera esa posición de mi de mi producto o servicio entonces otros indicadores como el porcentaje de rebote el porcentaje de rebote es aquel que por ejemplo si yo se refiere a aquellos que solamente entran a una página web y no midan más no navegan solo entran a una tan sola página web no van a un a un blog no se van refiriendo no van buscando no van utilizando el link para llegar a otra página web ese es el porcentaje de rebote ese es el rebote y el tiempo de sesión es cuánto tiempo yo estoy navegando dentro de un reel reel bueno eso es quien define el nivel de autoridad los enlaces entrantes o sea los enlaces que yo que otros que otras páginas web están haciendo con la mía son los enlaces entrantes este es otro aspecto que termina el nivel de autoridad pero siempre está relacionado con un buscador que está en otro en otro link y que están dirigidos al mío y que por alguna razón de interés por la por el tipo de contenido me enlazan con el mío y por último la relevancia que ya lo habíamos hablado verdad este refiere a qué tan bien o con cuánta exactitud el contenido resuelve mis dudas o me satisface en cuanto a la información que me está brindando sobre un producto o un servicio que está publicado entonces o que está subido dentro de la de la del ciberespacio no sólo se trata de que coincidan las palabras claves el contenido debe ser útil y de calidad lo que hablaba de las baterías o lo que hablaba de un hotel por ejemplo verdad o lo que puede hablar de una camisa sí o de una marca entonces no solamente debe ser útil por eso sino que por la calidad y porque en realidad en realidad es relevante para mí por ejemplo en una época determinada del año digamos nosotros en nuestra economía es bien es bien marcada las épocas que son buenas para los hoteles y para las empresas también para todas las empresas que tienen que ver con diversión por ejemplo está bien definido semana santa que puede ser en marzo o en abril está definido agosto que son las fiestas patronales de San Salvador y por lo tanto afectan a todo el país en menor medida pero los afectan y diciembre que son las vacaciones donde el gobierno sale a partir del 20 me parece entonces todas estas personas verdad ya saben que es esos son datos relevantes para que yo pueda hacer publicaciones verdad entonces está bien definido y yo puedo decir por ejemplo para semana santa a través de las de las diferentes herramientas que google tiene a disposición y que son gratuitas puedo definir cuáles son cuáles son las palabras más buscadas o que por ejemplo si yo pongo puedo comparar en Analirix puedo puedo comparar montaña contra contra playa y en base a eso yo puedo hacer un tipo de contenido si veo que la tendencia es mayor para playa yo tengo como montaña que generar algún tipo de contenido que sea atractivo para que permita que los que andan buscando montaña o algo verde por ejemplo o playa en lugar de irse a la playa se vayan tenemos que hacer un enlace ahí verdad tenemos que hacer un enlace entonces y que por por casualidad diga no mira alguien le refiere o alguien con un link dice mira la montaña está muy bonita entonces ahí se viene en lugar de ir a buscar montaña y probablemente el nivel de conversión o yo lo convierta en un cliente en lugar de que se vaya a la playa se va a ir a la montaña o por ejemplo puede un nexo puede ser tilapia o pez pescado entonces alguien anda buscando pescado y me manda para para digamos una tilapia que la están vendiendo en el en el norte de Chalatenango por ejemplo normalmente todos somos un poco desesperados por los resultados y somos bastante cortoplacistas y creemos de que de que una estrategia como el CEO me va a impactar rápida y directamente en las conversiones pero debemos de tomar en cuenta que no es así que igual que todas las cosas igual que todos los negocios que no crecen así rápidamente que se hacen esfuerzos extraordinarios en algunos casos y poco a poco van van tomando esa importancia lo mismo es el CEO entonces la estrategia CEO es eso no es a corto plazo así como en ventas por ejemplo hay una curva que se llama una curva de realización de la venta y que hay un tiempo un compás de espera para que para que llegue esa maduración curva de maduración de la venta así también esta estrategia me va a dar resultados no a corto plazo sino a mediano o largo plazo es cuestión como que de que dejemos a los a los buscadores o a los a las arañas o los arrastradores que vayan ubicando en porque no es de la noche a la mañana a menos que usted pague verdad o que utilice tácticas indebidas no pero eso ya vimos que no van a tener resultados entonces algunos esperan que las cifras sean de inmediato pues que impacten pero no es así los buscadores no funcionan de esa manera van poco a poco indexando todo identificando cuáles son los contenidos que merecen estar o que ellos privan para que estén en las primeras posiciones la indexación de estos cambios nuevos contenidos pueden tomar varias semanas entonces la autoridad y la relevancia se construyen con el tiempo por todo esto las acciones de posicionamiento solo darán resultados inclusive 6, 7, 8 meses después de que las hemos implementado y probablemente hasta entremos el si nosotros logramos medir con una de las herramientas que después vamos a ver de Google o que ustedes ya vieron vamos a hacer un repaso de eso y se van a dar cuenta de que hay una curva de tendencia que va al alza y eso va a depender del tipo de contenido que yo estoy generando y que luego se vuelve una constante ¿hay alguna pregunta hasta este momento? yo solo quiero compartir algo que me que me sucedió ahora con respecto al SEO yo no estaba familiarizada con buenas noches perdón mi nombre es Laura gracias licenciado yo realmente no estaba muy familiarizada con la idea de que es SEO sin embargo yo tengo un niño que está en primaria y le han dejado una tarea entonces como está en primer grado pues como mamá me toca ayudarle y entonces es para una su tarea de investigación y yo lo que usted estaba explicando ahora cómo funcionan los robots cómo funcionan esas arañitas buscando palabras claves con la explicación que usted ha dado me ha quedado mucho más claro porque una página en específico o un contenido en específico me aparecía de una y mil formas que yo ponía buscar esa información para el niño entonces veo que no era algo que alguien pagaba sino que era la buena calidad de la información por respecto a lo que yo preguntaba entonces eso fue como ahorita me ha quedado más claro por qué era eso porque esa página me aparecía tantas veces o a veces yo buscaba una imagen y era siempre me refería como a ese como una especie de blog pero me tiraba a esa información entonces ahora veo que es esta estrategia y lo que usted acaba de mencionar que no tal vez no van a dar resultados inmediatamente porque esta información ya tiene sus años publicada sin embargo sigue apareciéndome como primer resultado de búsqueda entonces aún viendo que si se hace un buen contenido no solo va a durar meses sino que va a durar años ¿verdad? Exacto solamente aportar eso gracias por aclararme la definición de SEO ok si es que todos manejan un museo ya sabemos que es posicionamiento así si un museo igual posicionamiento pero no sabemos por qué ni qué interviene el back end podríamos decir ¿verdad? de los sistemas ¿qué es lo que interviene para 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 que se me ubiquen a mí en primer lugar que es lo que yo quiero y y ojo fíjese de que de que yo les decía anoche anoche sí o sí anoche de que de que hay empresas que se dedican precisamente a mejorar a mejorar el SEO o a indicarle a las empresas cuáles son los contenidos que deben de subir o de publicar para que la eficiencia o o que la posición sea más eficiente o que más eficientemente se posicione antes que cualquiera de las otras personas continuemos entonces entonces estas son algunas técnicas para mejorar el posicionamiento que es lo que usan estas empresas precisamente que les acabo de mencionar ¿verdad? crean contenidos de calidad contenidos que son interesantísimos contenidos que son impactantes sí contenidos que son llamativos y que que va así como hay publicaciones por ejemplo yo me he fijado en Instagram creo que es sí en Instagram te sorprenderás como está ahora y sacan el rostro de una mujer bonita o de un hombre súper musculoso no vayas a llorar o sea hablan palabras que que algunas personas les atraen entonces y como hay un montón de personas con ese tipo de perfil los buscadores o los rastreadores van ubicando ese tipo de palabras mágicas diría yo o keywords entonces palabras tendencias por ejemplo y hacen que por ejemplo yo estoy seguro que que si que si dicen mira cómo está Piqué ahora o Piqué míralo cómo está ahora wow un montón de gente que va a ir o Shakira con quien andalo no sé hay bueno sí sé sé que esas palabras llaman mucho la atención para un montón de gente el K-pop por ejemplo económicamente el K-pop está abriendo los espacios para para la Corea hay tantos contenidos que van ubicando verdad lo que usted decía por ejemplo ciertamente en la en la diapositiva anterior decíamos que si va a tomar un tiempo pero si yo soy un mágico para crear contenidos el resultado del posicionamiento de mi producto o servicio o de mi empresa va a ser más rápido la posición que va a obtener en los primeros lugares entonces esta página web que nosotros hagamos debe ser pensando en el posicionamiento que pretendo verdad es decir que sea amistosa funcional de fácil acceso que no sea como cuando uno entra a una página web y de repente me dicen contáctame contáctanos que es eso si la gente anda acelerada no está para que contáctanos o sea yo creo bueno y aparte de eso cuando me dice contáctanos yo doy clic a contáctanos y ya me lleva a un a un a un teléfono y quieren que yo llame si yo soy un gran creído me estoy poniendo en esta posición porque no es así no es así los call to action que están en las páginas web cuando yo le doy clic me debe desplegar algún video alguien que rápidamente porque a ver voy a hacer un paréntesis antes de la de la de lo digital los vendedores teníamos tres minutos para convencer a nuestro cliente para que se viniera con nosotros ahora con lo dinámico y lo vertiginoso que es la que es lo digital tenemos tres segundos o treinta segundos es un parpadear donde yo le voy a decir al que me anda buscando o a quien abre el sitio y mira pruébelo le va a gustar entonces esos benditos call to action donde me dicen que tengo que llamar yo hombre tiene que ser eh tienes un bono por ejemplo gracias por abrir no sé algo que sea atractivo pues y que me lleve a donde mi sitio web me quiere llegar entonces si yo hago esa comparación por ejemplo de que uno me dice eh contáctanos y yo le doy click al contáctanos y me lleva a un número de teléfono y ahí quiere que yo le llame cuál sería la diferencia a alguien donde le voy a abrir que ni siquiera ni siquiera me pone contáctanos sino que me dice por ejemplo si yo ando buscando un vehículo y me dice ok el Kia es el mejor y cotiza o sea cosas más activas eso va a hacer que mi posición sea mejor y va a permitir de que alguien que anda buscando carro y que no tenga una marca en específico pero si Kia ha hecho una excelente labor o Toyota ha hecho una excelente labor lo primero que me va a parecer aunque yo no lo ande buscando va a ser el Toyota y no el Kia pero eso de que contáctanos eso es porque le gusta un montón de gente pero ya no es así usted debe poner un número de teléfono ahí o el microteléfono o el Audi no sé qué se llama y cuando usted le da clic inmediatamente alguien está dando información o reserva en este momento y tienes un premio o un bono o sea eso es la actividad eso es lo que enamora al cliente esa es la experiencia que yo ando buscando que sea mejor para el cliente ¿verdad? entonces no eso que no es de fácil o por ejemplo hay algunos algunas páginas de web que yo tengo que dar clic aquí y luego tengo que dar clic a otro y qué tal si está hablando con alguien que no es nativo digital ya lo perdió no es amistoso nada amistoso pero es al contrario por ejemplo yo ando buscando como digo un vehículo y de repente alguien cuando yo le doy clic así me sale de que Toyota es la mejor marca así de entrada pum me mandó un mensaje subliminal a mi mente de que Toyota y yo probablemente andaba buscando Hyundai porque tenía buenas experiencias pero esas son esos son los contenidos que yo debo de buscar debo ser genio para o sea no es cualquier contenido pues y de eso se trata esta charla esta clase de que ustedes vayan como madurando las ideas de qué deben de hacer y qué no deben de hacer para tener o para crear buenos contenidos ¿verdad? crear títulos únicos y descripciones pertinentes con el contenido de la página o sea no decir mira ¿qué le puedo decir? yo ando buscando baterías y de repente me sale batería de cocina o sea es tan eficiente batería de cocina pero pero yo no ando buscando eso pues ¿verdad? pero puede ser súper atractivo pero pueden usarlo también ya entonces que ando buscando baterías me sale una batería de cocina no estoy interesado en batería de cocina debo ser más explícito por ejemplo si yo digo botones ¿qué voy a relacionar con botones? camisa pantalones probablemente o telas para hacer vestidos o diseños moda por ejemplo perfumes ¿ya? entonces esos son contenidos que que sean pertinentes con lo que yo estoy promoviendo entonces cada una de las páginas hace referencia hacer referencia para es referencia perdón para los rastreadores para las arañas para los encargados de agarrar ese contenido y decir ok este contenido es genial me lo llevo y lo indexo lo pongo en un índice y el índice es romano 1 o número 1 o número 1 o literal A B y C y ese es el orden que me va a poner en base a la calidad y claridad significancia del contenido que yo estoy subiendo entonces no solo es subir contenido ah pues subamos esto gente irresponsable que dice eso no piense en función de qué es lo que usted está vendiendo qué es lo que quiere promover y en función de eso piense de qué le gustaría a usted encontrar en su marca o en su sitio web ¿verdad? de todo es conocido de que ahora nadie quiere ahora somos más visuales que textuales y es más cuando digo visuales me estoy refiriendo no solo al hecho de poner un poco de texto frío que yo solo lo miro y lo voy a lo voy a echar al traste ya voy Walter y lo voy a echar al traste versus una fotografía y aún yo preferiría un carrusel o preferiría un video donde alguien me cuente muy brevemente una historia y que me abra los ojos o que me haga ver de lo que yo puedo ganar si voy a ese cine o a ese restaurante o compro un par de zapatos ¿ya? alguien que por el bueno zapato estos compra de nuevo ¿verdad? ok adelante Walter si fíjese que con base a eso que usted está diciendo las páginas también lo van calificando a uno por lo menos si si yo en el facebook doy respuestas rápidas y amarrado al whatsapp business pongo una respuesta rápida de igual manera eso nos va ayudando también a uno a posicionarse de una mejor manera porque también facebook cuando uno amarra todo facebook si uno tiene una respuesta rápida lo va posicionando en una mejor posición valga la redundancia porque si lo respondo rápido entonces mi página es la primera que va a aparecer pero si yo me voy tardando en responder entonces facebook me va relegando a mí también entonces es importante también responder y lo que usted acaba de decir es bien importante también nosotros antes a la hora de publicitar poníamos mucho texto demasiado entonces ahora nos hemos dado cuenta que las imágenes con las promociones o si no un video hecho por cada uno de nosotros nos está funcionando más a que la gente lea o la gente ahora ya no le gusta leer hoy la gente le gusta ver más la ok exacto y voy a aprovechar como una estrategia rapidito por ejemplo en un restaurante o una cafetería usted está o en un emprendimiento de comida gastronómico o de bebida cualquiera que sea por ejemplo si están departiendo dos tres personas o parejas si usted se acerca a si usted se acerca a a a ellos y le dice esa es una estrategia bien válida y usted se acerca y le dice oye si logran identificar cómo los encontraron a ustedes o nosotros o que lleguen y llegan ustedes a dos parejas que están ahí y le dicen oye si tú subes un contenido por ejemplo a instagram o en tiktok en este momento yo te voy a regalar un batido por ejemplo o un par de propusas adicionales que haga una reseña en ese momento eso es casi gratuita la publicidad por no decirlo que es gratuita y tiene un impacto de reseña que es exagerada un tipo de publicidad que era gratuita diría yo ¿verdad? bien hacer la web o el website lo más accesible posible y ya lo hablamos ¿verdad? limita el contenido flash frames o javascript este flash es algo de adobe que era bien antiguo antes el frames es marco que es cuadrado cuando dice vos sos cuadrado entonces una página web cuadrada no funciona y el javascript ha sido modificado recientemente porque antes era también imposible de ser rastreado estas tres herramientas no permitían que los rastreadores tomaran esa información y la indexaran adecuadamente para posicionarla en buenos lugares ¿verdad? entonces este tipo de contenido no permite ahí está no permite el rastreo o seguimiento de la información por parte de los robots en las diferentes páginas y secciones porque los robots andan en todo el mundo en todas las redes sociales ¿verdad? ubicando cuáles son los mejores contenidos ¿de acuerdo? siguiendo con las técnicas para mejorar estábamos con las técnicas para mejorar siguiendo con las técnicas o sea enlazar internamente las páginas de su sitio de manera ordenada y clara es una es 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 otra forma ¿verdad? los enlaces los links optimizar los urls colocando palabras claves más importantes y significativas para la búsqueda ya hablamos de ellas también ¿qué tanto significan para mí? por ejemplo ¿qué va a ser por ejemplo bueno en el caso de que identifiquen un buyer persona mujeres de 18 a 25 años o 18 a 20 años y pongan un producto para sus hijos por ejemplo y la mayoría de las personas que están ahí no tienen hijos ¿qué va a estar haciendo? eso no es importante no va a tener una palabra clave aunque en nuestro medio digo si yo estoy identificando que por ejemplo si me va a ir persona es una mujer liberal es una mujer que gana muy bien que tiene su profesión y que le gusta leer y que no pierde el tiempo en redes sociales o sea yo identifico a un segmento diferente de una mujer que tiene hijos ¿será que me he dado a comprender con ustedes? o sea cuando estoy equivocado que no es relevante para mí para el segmento para el target para la identidad o el perfil de una persona ¿verdad? o por ejemplo yo estoy dando algún tipo de contenido para abogados y estoy buscando estar en donde hay ingenieros yo no creo que sea relevante podría ser relevante para un 10% del total de los ingenieros la parte legal pero no tiene nada que ver y aquí hay otras herramientas por ejemplo la utilización de las negritas las cursivas va a ver cómo se va a poner de interesante la bueno ya nos estamos pasando un poco pero bueno sigamos entonces vamos pasamos un poco rapidito veamos esta parte porque es útil el SEO en el marketing digital obviamente ya sabemos que es porque me está me está posicionando en un buen lugar y el que me posicione en un buen lugar probablemente haga que cuando yo entro a un sitio web que ando buscando x o y z servicio pero no es el que yo busco idóneamente pero cuando me sale algo me hace recordar que es lo que quiero ya entonces esto lo va a leer textual por ejemplo dice que al contrario en marketing tradicional donde uno presiona e interrumpe porque es unidireccional ¿verdad? y los anuncios de televisión interrumpen y van para todo el mundo al contrario de eso el SEO le permite a uno entregar justo el contenido al usuario justo y que justamente lo necesita en ese momento y que lo anda buscando ya es exactamente en este mismo momento cuando yo quiero cuando yo estoy interesado en encontrar un producto o un servicio entonces se puede dar a las personas lo que quieren eso es lo que da la posibilidad de hacer un buen SEO me permite eso que yo dé en el momento justo lo que la persona justamente necesita en ese momento no es invasivo no es unidireccional ya sino que es bidireccional o multidireccional entonces Google te da la información de qué es lo que la gente está solicitando además Google da la información de lo que las personas realmente están buscando entonces es una es una solución hecha a la medida ventajas obviamente si sabemos qué es lo que las personas están buscando qué quieren ya entonces ofrecimos exactamente ofrecemos el contenido a la medida un artículo que responda a las inquietudes y a las necesidades y a la solución de los usuarios por último la función de los motores de búsqueda como ya sabemos de que a través de las arañas y de los rastreadores ellos organizan todo lo que existe en el TANET lo indexan ¿para qué? para ofrecer lo más relevante posible lo más interesante posible o lo mejor que satisfaga las consultas o las necesidades o las inquietudes que yo tengo como usuario ante cualquier situación que está sucediendo por último esto resolver un problema y responder una pregunta es lo que los motores de búsqueda están haciendo para nosotros nos quedaremos aquí hasta este momento hay más contenido ¿verdad? aquí está qué es el SEO on page qué es el off page y ejemplos del Black Hat que les hablé que son las 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 acciones que no debemos de hacer y aquí hay otra serie de contenidos que son bien interesantes y eso lo vamos a terminar de ver mañana y para iniciar el otro el otro el otro tema que tiene que ver tiene que ver con si ustedes pueden adelantar si quisieran ¿verdad? tiene que ver con el email marketing así es que quedémonos por esta noche así si tienen hasta este momento una pregunta todo está bien gracias licenciado ok perfecto bueno bueno entonces dejo de compartir y fue un gustazo a todos ustedes agradecido por su tiempo y y que estén bien feliz noche feliz noche ahora sí le voy a ahora sí le voy a compartir el ya el que el que concluimos y me quedaré pendiente con esto quizás se lo voy a compartir también para que ustedes puedan leer un poquito y se anticipen preguntas que puedan hacer ¿de acuerdo? de acuerdo gracias ok feliz noche chao bueno igual